Preparate para vivir el super programa del deporte, ADN Deportivo. Disfruta del deporte con Nacho Genovar y su equipo. Bienvenidos, ¿Cómo andan? Nueva tarde en ADN Deportivo. De lunes a viernes de 16 a 17.30, todas las columnas. Rodrigo Dazcal y ciencias aplicadas al deporte. Eli Acosta con el deporte y género en su máxima expresión. Las tardes del deporte son por ADN Deportivo. La salud en el deporte, solo como Fusade te la cuenta. Santiago Caruso y sus efemérides imperdibles. Y un día como hoy, pero de 1953. Achita Ludueña y sus conocimientos. Miré todas las carreras del flaco Traverso, desde el 82 hasta que se retiró. Los eSports y el deporte virtual con Roberto Borrego. Monitoreando absolutamente todo desde nuestras redes sociales está Rodrigo España. Te contamos el deporte de una manera distinta. Con una mirada federal por Radio Argentina M570. Con todos sus protagonistas. Deportistas, dirigentes, políticos, entrenadores. Sorprendete con ADN Deportivo. Todos días, un programa diferente. Viví el deporte con el programa de la Confederación Argentina de Deportes. Otro deporte es posible. Es posible. Hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Nueva tarde en ADN Deportivo. Como siempre arrancando el super programa del deporte aquí al aire. En las redes oficiales de la Confederación Argentina de Deportes. Play en CAD Play. En la plataforma de contenidos audiovisuales. Y también en Duplex con Radio CAD. Allí donde está mi amigo Ricardo Marímolo. Y mi amigo Alan Martínez. En las bateas de la emisora oficial de la CAD. Cerrando una nueva semana. Terminando una nueva semana. Caruso, yo les digo de a poquito entrando en el primer año de ADN Deportivo. Quedan nueve días y cumplimos un año al aire ininterrumpido. No hemos tenido vacaciones. Hemos estado al pie del cañón con toda la información del deporte nacional. Con todo lo que tenías que saber. Todo lo que tenés que conocer día a día. Te lo contamos nosotros aquí hasta las cinco y media de la tarde. Ya como es habitual. Terminando una nueva jornada. 21 de mayo. Hoy vamos a meternos en el mundo del deporte. Pero también charlando sobre la salud. Vamos a hablar de lo que está pasando en este contexto. Sabemos que el deporte ha sido suspendido en su totalidad. No ha quedado en nada sin suspenderse. Hoy se corría el TC Moura y el TC Pista Mouras. Bueno, pero por razones climáticas se ha suspendido hace pocos minutos. Así que toda la actividad deportiva que usted me diga está suspendido. Todo está suspendido. Lo último es el ascenso con Quilmes. Que va a jugar su... Va a ser el último partido Quilmes antes del cierre total. Que va a comenzar 23.59 de esta noche. Y va a culminar el próximo 31 de mayo. Que lo hará dispuesto el presidente de la Nación en el día de ayer. Lo veníamos hablando. Bueno, finalmente se terminó decretando. Vamos a ver qué sucede si la curva de contagios baja. Es lo que los especialistas están vislumbrando. Es por eso que se ha dado este confinamiento estricto. Y hasta los deportes han sido suspendidos. El fútbol también en su totalidad. No se van a disputar las dos fechas que quedaban de las semifinales. Pero serán pospuestas. Habrá que ver si será dentro de unos días. Si será después de la Copa América. Si hay jugadores que están convocados. Si los jugadores nuevos pueden jugar. Bueno, empiezan a hacerse un montón de interrogantes. Que todavía no se pueden resolver. Vamos a hablar con el coordinador médico de Racing Club. Con Esteban Fernández. Con el doc de Racing. Coordinador médico. Y nos va a contar un poco cómo está atravesando la situación. La situación sanitaria. Imagino que como coordinador médico también. Es algo muy relevante lo que está sucediendo. Y él nos va a contar en un rato nomás. Se viene borreo como siempre con los eSports. Algo que no se suspende. Porque eso sí se sigue disputando. Eso se puede seguir disputando. Y ha sido un crecimiento en el último año. Y viene Simón Bordoni para hablar de fútbol. Bueno, tendremos algunas otras noticias. Quizá de algún argentino en Europa. Él nos va a contar algo. Seguramente cuando llegue a partir de las 5 de la tarde. Caruso, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo dice que le va? Ignacio Genovart. Muy buenas tardes para usted. Y para toda la audiencia que nos acompaña. A través de los canales de comunicación. De la Confederación Argentina de Deportes. Tanto en Cat Play como en Radio Cat. El saludo también para Augusto, Rodrigo. Los muchachos que se encargan de la puesta al aire. Y que los estoy viendo aquí desde el otro lado del Zoom. Bueno, una jornada muy importante, Nacho. En materia deportiva. La verdad que han llovido novedades. Absolutamente de todo tipo. Lo más importante tiene que ver con que a partir de ayer y el comunicado de Alberto Fernández con las nuevas medidas y protocolos respecto de la situación sanitaria que estamos atravesando, quedó en jaque el deporte argentino. Prácticamente todas las actividades de casi todas las disciplinas quedaron suspendidas. Bueno, momentos difíciles una vez más para el deporte nacional. Hay muchas novedades también con lo que se está disputando. No en nuestro país, pero sí en otras partes del planeta. Hay una noticia también, Nacho, muy importante. Que seguramente desarrollemos más adelante, hasta las cinco y media. Que es el horario en el que terminaremos una nueva semana de ADN Deportivo. Y ya entrando casi en lo que va a ser el primer año de este maravilloso ciclo, como bien dijiste. Que tiene que ver con el sudamericano de atletismo. Que se va a disputar en aproximadamente una semana en Ecuador. El ENAR decidió bajar un vuelo charter con una importante cantidad de deportistas que iban a disputar este torneo representando a la Argentina. Y en el cual muchos se jugaban la clasificación a los próximos mundiales y a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que atención, porque esto fue una noticia que golpeó a gran parte del atletismo nacional. Y que veremos cómo se desarrolla en las próximas horas. Hay una especie de salvador que es probable que aparezca para solucionar esta situación. Pero vamos a desarrollarlo un poquito más adelante en esta hora y media que tenemos de aquí en más. Pero bueno, todo esto veremos si entra en un nuevo y gran programa que tenemos aquí en ADN. Lindo desafío por delante para que entre toda la información que tenemos para hoy. Caruso, sin más preámbulos, 21 de mayo en la República Argentina. Contame lo que ha pasado en materia de efemérides deportivas en el país y en el mundo. Aquí en ADN Deportivo, Caruso abre su baúl y llega con las efemérides del día. Bien, empezamos deseándole un saludo y las felicitaciones a la gente del Club Deportivo Guay Urquiza por un nuevo aniversario desde su nacimiento. Un nuevo aniversario institución que nació un 21 de mayo de 1950. Guay Urquiza, protagonista del ascenso de nuestro fútbol argentino en lo que tiene que ver con la rama masculina. Gran protagonista de la primera división y equipo de los más ganadores en lo que tiene que ver con la rama femenina de nuestro fútbol. Así que las felicitaciones por un nuevo aniversario a la gente del Club Deportivo Guay Urquiza. Empezando con los cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Leandro Cusolino, jugador de la selección argentina de futsal, campeona del mundo en el Mundial de Colombia en 2016. También campeón de América en la eliminatoria de Brasil 2020. Lea Cusolini está cumpliendo años en el día de hoy, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños y que lo esté atravesando de la mejor manera posible al hombre que nació un 21 de mayo de 1987. Continuamos con los cumpleaños para desearle muchísimas felicidades a el doctor Raúl Madero, leyenda de estudiantes de La Plata, que está cumpliendo 82 años en el día de hoy, nacido el 21 de mayo de 1939, uno de los héroes de Old Trafford, que se consagró campeón de la Copa Intercontinental en el año 1968, y también tricampeón de la Copa Libertadores de América, en lo que fue la época más dorada en la historia del conjunto pincharata. Justamente fue uno de los 11 jugadores que salieron a jugar la final de la Copa Libertadores de América de 1969, que tendría a estudiantes como bicampeón de América un día como hoy de 1969. Poletti, Tonieri, Aguirre Suárez, Madero, Malvernat, Bilardo, Pachamé, el Bocha Flores, Rutsky, Conigliario y Juan Ramón Verón, fueron los que ganaron 2 a 0 ante Nacional de Montevideo, partido que se disputó en Uruguay, y que tuvo, perdón, en el estadio de 1 y 57, y que tuvo al pincha como bicampeón de América. Esto se jugaba un día como hoy, de 1969, así que también las felicitaciones para la gente de Estudiantes de La Plata. Continuando con el recorrido de cumpleaños, pasamos a el Humboldt, porque hoy es el cumpleaños de Cami Bonasola, jugadora de la selección argentina de Humboldt, que debutó en la guerra en el año 2016, después de una importante trayectoria en las selecciones formativas. acumula 59 goles en un total de 121 partidos, y estuvo presente en dos mundiales, representando a la Argentina a lo largo de estos cinco años, en los que lleva vistiendo y representando, vistiendo la camiseta al vice-eleste y representando a nuestro país. Muy feliz cumpleaños para Camila Bonasola, y esperemos que lo esté también pasando de la mejor manera. Un día como hoy, pero de 1904, se fundaba la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Bueno, que ha tenido, perdón Caruso, que ha tenido mucha actividad en el último tiempo, sobre todo en la última semana, con todo lo que está sucediendo en este contexto. ¿La FIFA dice usted? Sí señor, también la Conmebol, bueno, todas las entidades deportivas. Sí, sí, bueno, esta situación sanitaria, digamos que, obligó a un replanteamiento de todos los calendarios, de todas las competencias, sufrió también mucho de lo que tiene que ver con, en materia económica, ¿no? El parate obligó también a una importante pérdida económica para las diferentes federaciones. Bueno, un día como hoy, de 1904, representantes de Bélgica, Suecia, Suiza, Dinamarca, Francia, Holanda y España, fundaron en París la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, cuyo primer presidente fue el francés Robert Weirin. La FIFA reúne hoy a las asociaciones de 211 países, 17 más que los afiliados a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. Vaya dato, ¿no? Vaya dato, lo que es el fútbol para la humanidad, que la FIFA tiene más asociaciones afiliadas que países en la ONU. Impresionante. Un día como hoy, de 1950, se escribía un capítulo espectacular para el deporte argentino, uno de los más importantes, tiene que ver con Juan Manuel Fangio. Porque, un día como hoy, de 1950, el piloto argentino, a bordo de un Alfa Romeo 158, ganaba el Gran Premio de Mónaco, siendo esta su primera victoria en un Gran Premio de Fórmula 1, categoría que lo tuvo como campeón mundial en cinco oportunidades, y fue el primero de 24 triunfos en carreras de Fórmula 1, siendo Fangio, hasta el día de hoy, el piloto con mayor porcentaje de victorias, y ocupando el podio de pilotos con mayor cantidad de títulos mundiales. Con cinco conquistas, siete tienen, tanto Schumacher como Lewis Hamilton, un orgullo argentino, Juan Manuel Fangio, que comenzaba a escribir su historia grande en la máxima categoría del automovilismo mundial, un día como hoy, de 1950. Me encantaría tenerlo a Ariel Ludueña para una reseña, no histórica en este caso, porque siempre nosotros lo cargamos con que él es contemporáneo, ¿no? A la mayor cantidad de hechos que repasamos. Bueno, en este caso, se zafó. Zafó a Ariel Ludueña también, porque estamos hablando de 1950, por supuesto que todavía no había nacido, ¿no? Nuestro compañero a quien le mandamos un fuerte salud, hoy ausente. Por último. No sabemos, no sabemos si no había nacido, capaz que sí, usted no sabe, Ariel es como Benjamin Button. Han pasado dos años más pibes, Ariel. Por último, un día como hoy, sí. No, 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 por último, un día como hoy. Sí, de 2016, no me lo olvidé, no me lo olvidé, en el encuentro que Racing venció como local a Temperley por 2 a 0, partido disputado en el cilindro de Avellaneda, Diego Alberto Milito, ídolo de la academia, y me tomo la licencia, frente a tantas almas racinguistas, flotando por el aire, el gran ídolo de Racing de la era moderna, disputaba su último partido como futbolista profesional, en aquel encuentro hizo uno de los goles de la academia, fue de penal, el otro, ¿quién lo hizo? ¿Recuerda quién hizo el otro? en aquella despedida, ya me lo van a estar diciendo seguramente en el grupo de WhatsApp, lo cierto es que Diego Alberto Milito colgaba los botines un día como hoy, de 2016, el ganador de dos títulos con la academia, apertura 2001, y torneo de transición de 2014, luego importante integrante de la Secretaría Técnica, hasta hace no mucho, por supuesto, hombre muy distinguido, Romero, Oscar Romero, ¿Oscar Romero? Sí señor, me parecía, me parecía, no quería tirar al pichón, pero me parecía que era Oscar Romero, símbolo también de Inter de Milán, allí en Italia, decíamos, equipo con el que ganó la Champions League de 2010, en la que Milito tuvo una actuación en esa final, que quedará para la historia de las finales, el evento más importante. No soy Ariel Udonia, pero le puedo contar que yo estuve en ese partido, y estuve en el partido que le hicieron la despedida formal, con sus amigos, los amigos de Milito, estuve en ese también, donde hubo figuras del Inter, estuvo Zanetti en ese partido, estuvo Mostaza, que ayer, bueno, le cantábamos a los 71 años, hubo muchas figuras. Estuvo Francesco Toldo, me acuerdo, arquero italiano. Sí señor, estuvo Francesco Toldo, bueno, hubo muchas figuras, si no me equivoco también estuvo Samuel, hubo muchas figuras de ese Inter. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, un equipo que quedó en la historia también, porque de la mano de José Mourinho consiguió el triplet, sin ir más lejos esa temporada, y dejando en el camino de esa Champions League, el Barcelona de Pep Guardiola, que venía arrasando, venía en un 2009, en el que había conseguido el sextete, es decir, los seis títulos del año había conseguido, bueno, terminó quedando en el camino de esa Champions, ante el Inter de Mourinho, que planteó un gran partido, y que lo tuvo como uno de sus hombres más importantes, justamente, a Diego Alberto Milito, ¿qué es la vida de Diego Alberto Milito, en lo que tiene que ver con el fútbol? ¿Está disfrutando de sus vacaciones? ¿Sabes si está preparando algún regreso? Hace poco presentó un proyecto, bueno, incluso hubo una comunicación con el presidente de Racing, como para acercar las partes otra vez, después de aquel alejamiento, en diciembre hace muy poco, tampoco hace mucho. Bueno, hace muy poco, pero bueno, comentamos que Racing reemplazó parte de sus funciones con el mago Rubén Capria, como manager del equipo. Sí, muy bien dicho, parte de sus funciones, y no todas, porque Capria es un asesor, es un manager, y Milito tenía la secretaría técnica completa, con su equipo de trabajo, que muchos de ellos, muchos integrantes de su equipo de trabajo, fueron reubicados en otras instituciones, sé de algunos que terminaron en Brasil, si no me equivoco, hace poco uno fue presentado en un equipo de Italia, creo también. Sí, sí señor, bueno, platense. Quien está del otro lado va a decir, bueno, están hablando de Racing, estamos hablando de Racing, porque hoy se cumple el aniversario de la despedida de Milito, aquí en este bloque de las efemérides deportivas, donde comentamos cada una de ellas, todo lo que ha pasado, desde la Fórmula 1, hasta terminando con Diego Milito, y el aniversario, ¿no?, de su despedida contra Temperley, en aquel 2 a 0 en el cilindro, ¿sí, Santi? Sí, que nos corrija a nuestro invitado, si dijimos algo mal, con total libertad. Sí señor, por supuesto. Bueno, han pasado 24 minutos, ya de las 4 de la tarde, y nos vamos a meter en el mundo del deporte y la salud, primero Caruso, si le parece, después de haber tenido este espacio de efemérides, si le parece, nos metemos en la nota del día, vamos a hablar ahora, ¿sí? Bueno, le decía, quizá escuchó Milito, era por él, no era por él, era porque hoy se cumple un aniversario, ahí se ríe. Caruso, ¿se puede tener conocidos, amigos, dentro de cada club? ¿O es un periodismo cholulo? No, 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 yo creo que se puede, mientras no afecte a la profesión de uno, pero en parte creo que habla bien de la persona, ¿no? Bueno, yo lo considero una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, lo voy a saludar y le voy a dar la bienvenida aquí en ADN Deportivo, al coordinador médico de Racing, cuando charlábamos recién arrancaba en el club, bueno, hoy es coordinador médico de Racing, Esteban Fernández, quien está del otro lado. Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, ¿cómo anda? ¿Me escucha bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Y bueno, hoy sí, y te permito que nos consideremos amigos, porque es verdad que prácticamente empezamos juntos, arranqué en infantiles, y bueno, vos ya estabas, así que, bueno, hoy, no sé si decir favorablemente o lamentablemente, me toca ser coordinador, lo digo en forma un poco de chiste, porque el coordinador que estaba, era muy, muy... a ver si le podemos recuperar a Esteban, que se le congeló un poco. A ver, ¿ahí se escucha bien? Ahí está, se había congelado. mejor, 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 sí. siempre es bueno un nuevo desafío, así que, así que, bueno, es la que, la que me tocó en esta época de pandemia, encima. Yo tengo pocos amigos dentro de Racing, pero bueno, Esteban es uno de ellos. Doc, dijiste, lamentablemente o no, te toca ser coordinador médico, ¿es una situación complicada? ¿Es una situación complicada? Sí, la respuesta es sí, la respuesta rápido es sí. Creo que, bueno, es la opinión que podemos llegar a tener todos, no hace falta que yo la diga como médico, si la pelota tiene que seguir rodando o no. La realidad es que uno, me es muy difícil dar una opinión certera, el club lo que hace, toma muchos chicos, el club es una escapada, son amigos, hay compañeros, son compañeros de trabajo, gente que trabaja mucho en el club, así y todo, estuvimos muchísimos meses cerrados, y sin fútbol, y bueno, se planteó de una apertura de todos los entrenamientos, en lo cual fue extremadamente complicado, tratar de llevarla a cabo, pero creo que dentro de todo, creo que estuvimos a la altura, en cuanto a los contagios, ¿me escuchan ahí? Sí, en cuanto a los contagios, en cuanto a lo que fue los protocolos del club, y bueno, me parece que esta situación ya nos estaba un poco ya desbordando, como se desbordó el país, sin tener una opinión política, de que si hay que desagradar o no, eso yo no estoy capacitado para decirlo, lo que sí, digo que sí, que aumentaron extremadamente los casos, y eso a nosotros nos hacía la tarea extremadamente complicada, para llevarla en el club, ustedes piensen que, bueno, no sé si quieren que les cuente un poco lo de los protocolos, que era un poco la idea, pero ustedes piensen que cada chico que empieza con síntomas, nosotros tenemos que hacer un hisopado, y si el chico da positivo, hay que pedirle estudios post-COVID, en el cual equivale a una tomografía, equivale a una ergometría, si es necesario, y a un ecocardio, para darle el alta, y todo eso, a ver, conseguir un turno en una pandemia, donde los turnos cada vez son más espaciados, y donde la competencia sigue estando, porque, a ver, no me puedo hacer el sonso, todos, y a mí me pagan para que, más allá de proteger la salud de los chicos, queremos ganar, de eso se trata, entre menos lesionados haya, entre menos COVID haya, más posibilidades tiene el entrenador, para que tenga un equipo, mejor preparado, o con más cantidad, lo que le pasó a River, la semana pasada, que no tenía a quién elegir, bueno, todo eso, depende de nosotros, como médicos, y si yo me atraso en pedir un estudio, y tengo más cantidad de contagios, y si no hago que se cumpla el protocolo, también voy en contra de la institución, y de que no podamos, por así decirlo, ganar, más allá de, que yo tendría que estar hablando, de una cuestión de salud, que acá lo importante, obviamente es la salud, pero, eso yo lo puedo determinar, y me parece que la charla la puedo dar, cuando voy a un hospital, pero esto que me parece que es deporte, en el cual, repito, no nos podemos hacer los onzos, que tanto Boca, River, nosotros, y todos queremos ganar, entre mejor se cumpla el protocolo, y mejor podamos tener, la mayor cantidad de chicos disponibles, va a ser mejor para todos, entonces, llegado a esta situación, en la cual, el protocolo se cumple, vas avanzando, y cada vez hay más contagios, más contagios, más contagios, obviamente, cuando yo pedí un estudio, me lo daban para, el mismo día o para mañana, y ahora me están tardando una semana, y de esa semana que me tardan, también me tardan, tres, cuatro días más, en dar un informe, que entonces, todo se complica mucho más, en la cual se hace mucho más difícil, yo puedo hablar de Racing, y gracias a Dios, estoy o trabajo en un club grande, pero bueno, lo hablo con conocimiento de causa, de que estoy en contacto con todos los clubes, no con todos, obviamente, pero con la gran mayoría, y hay clubes un poco más chicos, que les cuesta extremadamente, mucho más, llevar todo esto a cabo, y en la cual, la competencia, deja de ser justa, ya para todos, entonces, bueno, yo creo que, mirá, justo, esta semana, hablé con Darío Campos, que es el jefe del departamento, médico de Racing, y bueno, dije, Coco, no, 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 esto, no se aguanta más, y bueno, habíamos tomado la determinación, de que ya la semana que viene, las categorías, de las mayores, cuarta, quinta y sexta, entrenen, lunes, miércoles y viernes, y las categorías chicas, martes y jueves, presenciales, exactamente, y bueno, reserva, obviamente, iba a continuar, todos los días, por el hecho de que, están en, en la lista de la copa, y, iba a continuar, pero bueno, tratar de, de reducir, no solo, la cantidad de chicos, sino también, la cantidad de personal, porque Racing, tiene una cantidad de personal, que tenés, un kinesiólogo por categoría, un médico por categoría, un profe, por categoría, de las categorías chicas, tenés, dos técnicos por categoría, un técnico, ayudantes, utileros, kinesiólogos, es mucha la cantidad de gente, que mueve el club, en el cual, siempre hay, un contagio, o sea, un contagiado, en el cual estuvo, por más que esté con barbijo, esté en al aire libre, el miedo está, tenemos gente, mayor de 60 años, en el club, con factores de riesgo, riesgo, y bueno, y te cae, te cae un chico, o un profe, y obviamente tenés que sopar al, al técnico, que en este caso estaría en la liga, o al profe, y bueno, fue extremadamente complicado llevar a cabo esta situación en medio de la pandemia, así y todo, creo que ha salido bastante bien, hemos tenido pocos casos en cuanto a, la verdad es que no puedo dar los números realmente, no me deja la institución, no me deja la institución, pero, tuvimos pocos casos comparados con otros clubes, muy pocos casos, y bueno, si es verdad que hace, dos, tres semanas, los casos empezaron a aumentar, no el doble, sino el triple de los que teníamos, entonces, bueno, ya eso nos empezó, ya a alarmar muchísimo, a asustar muchísimo, entonces, bueno, las medidas fueron cada vez más extremas, todo lo que tratamos de hacer, es lo que todo el mundo conoce, tomar la temperatura a la puerta, pusimos alcohol en cada puerta, cada puerta que hay en el Tita Matiusi, tiene un dispenser con alcohol, hicimos charlas y talleres con los chicos, para explicarles la situación, en la cual ellos no dejan de, yo siempre digo que los deportistas no son personas normales, no por eso, sino por el hecho en el cual tienen otra exposición, y tienen una competencia, y más en una competencia de grupo, puede afectar a todo el grupo, entonces, no es lo mismo que ellos se reúnan, porque vamos a ser francos, todo el mundo cuando se fue siguiendo, nos fuimos reuniendo, y eso, llevarlo a cabo con los chicos. Justo ahí se trabó un poco, ya estábamos escuchando a Esteban Fernández, coordinador médico de Racing, aquí en ADN Deportivo, bueno, la situación... Venía linda la charla, venía embalado Esteban, qué lástima que justo lo perdimos, a ver ahí, Esteban, ¿estás? A ver si le podemos recuperar al doc, que ya está aquí del otro lado, bueno, contándonos un poco cómo están trabajando, en este contexto, con todas las medidas precautorias, con el alcohol en gel, en cada una de las entradas del TITA, con las charlas y capacitaciones a los chicos, que eso es muy importante, ¿eh? Sí. Sí, yo me había quedado, con lo que había dicho al principio, ahí lo tenemos de nuevo. Ahí está, ahora ha sido. Se había trabado justo. ¿Lo de River nos preocupó un poco a ustedes? A ver si lo podemos tener, se traba un poco la, la señal. Vamos a ver si lo podemos recuperar, bueno. Sobre todo con este contexto, con lo que ha pasado en River en el último tiempo, ¿no? Y que sigue pasando, porque hoy ha dado positivo para Adela y Ancileri, algo que sigue preocupando, porque esto si sigue así, el martes, y se juega la Copa Libertadores, efectivamente, el martes, River tiene cada vez menos jugadores. Ahí está Doc, ahora sí, ahora te tenemos. Me moví de lado, cuando fui una cerca de, bueno, la lluvia a veces no me ayuda. Tranquilo, tranquilo. Te preguntaba por River, si los preocupó un poco a ustedes como cuerpo médico. Decir, yo, un tipo de protocolo, dos veces por semana, y manejan, que otro, que otro, puede tener un, a ver, que se pierde, se pierde mucho. Las cosas de la tecnología, Caruso. Y sí, esa es la nueva modalidad, ¿no? Como la nueva normalidad, diría Ariel Ludeña, la verdad que solemos tener mucha suerte con estas cuestiones de conexión con los entrevistados y los invitados, no nos suele pasar, pero bueno, de vez en cuando, hasta el más campeón falla a veces, ¿no? Hasta Messi, erra penales. A ver, a ver si ahora sí lo podemos tener a, a Esteban, ya con, con la, con la posibilidad de que la señal en este caso funcione, en la, en la nota duró, duró y no, no hubo inconvenientes técnicos, pero bueno, sabemos que esto es así, que puede suceder, y que no estamos, exentos de que pase, ahí se lo ve espectacular. Ahora, parece que sí. Parece que sí. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, te respondo lo de River. Sí. Le decía que, a ver, sí, cómo lo va a preocupar, obviamente yo no les puedo hablar de la primera división, porque ellos manejan otro tipo de protocolo, pero bueno, yo, el médico que está en reserva fue Santiago Es, Santiago Espineta, que estuvo mucho tiempo en primera, y es un gran amigo, porque estuvo con nosotros en Racing, de hecho, yo tomo su puesto, así que estoy en contacto con Santiago, y bueno, ellos en reserva, obviamente, cuando pasó lo de River, aislaron toda la reserva, es una burbuja importante, no es la idea hablar de alguien, de River, que no me corresponde, pero sí, claro que nos preocupó, porque, porque bueno, yo, lo que creo que pasó en River fue que, obviamente, los test, vos tenés que esperar unos días, porque lo que te están midiendo ahí, es el anticuerpo, y eso, la inmunoglobulina, te tarda entre 5 y 7 días, entonces, posiblemente, lo que haya pasado en River, es que haya dado, negativo en los test, y cuando viajaron, creo que fue el partido con Junior, calculo que ahí, alguno, estaba sin síntomas, pero sí contagiaba, y fue lo que pasó, y eso estamos expuestos, todo el tiempo, nosotros en el club, para que te des una idea, Nacho, no sabés los días que era cuando jugaba reserva, era, te podés imaginar, entrás al bufé, y no podía entrar más nadie, el gimnasio tampoco, los vestuarios, eran los dos vestuarios, y el visitante se le daba el de hockey, y todo esto, encima con competencia de, de la cuarta división, entonces, tenían que seguir entrenando, así que tenían que entrar por la otra parte, y entrar por cancha 8, entonces, fue, era, es muy muy difícil, que, testeando y todo, reserva con testeos todos los jueves, con, un bioquímico que venía, y sopaba a todos, y se sopaba también el personal, te puede pasar, te puede pasar, porque, obviamente, estás en el vestuario, los chicos, se tienen que cambiar, y después, hubo un momento que cuando se volvió a, a otra etapa, ya los chicos venían cambiados, pero, la realidad es que este, este bicho, no sabes para qué lado, va a disparar, y, y no sabes cómo, a veces, cómo, cómo defenderte de esto, es, es difícil, al principio, se armaron burbujas, eran 10 chicos, 10 chicos del otro lado, pero llega un momento que, que el entrenador quiere hacer fútbol, y, y sabemos que, cómo practico una pelota parada, un entrenador, y, y yo que le puedo decir, a cualquier entrenador, decirle, no, no practiques pelota parada, porque tenés que practicar esta burbuja, o sea, me voy yo, antes, pero, bueno, si eso lo que, lo que estaba acorde, el protocolo, de todas maneras, nosotros, la AFA bajó un protocolo, hizo Villani, y, y de ese protocolo, nosotros bajamos, y lo tratamos de adaptar, según, lo que nosotros podíamos brindar, y según las necesidades que tenía el club, calculo que los diferentes clubes, también hicieron lo mismo, por el hecho de que, no todos tienen la misma cantidad de canchas, y, y, imaginate que, llovía, y se suspendía el entrenamiento, sea reserva, sea lo que sea, porque no podíamos meter a todos los chicos, en el gimnasio, ¿cuántos chicos, cuántos días podés hacer gimnasio, o hacer fuerza, y hacer tres días fuerza, y se desgarran todos los chicos, que venían, fue muy difícil, llevar a cabo todo esto, entonces, eh, se hizo, dentro de lo que era el protocolo, todos los días, adaptarlo un poquito más, todos los días, era adaptarlo un poquito más, a las necesidades, y a lo, como venía, che, va a llover, toda la semana, ¿qué hacemos? Bueno, por la tarde no va a llover, entrenamiento todo por la tarde, entonces, imaginate que, bueno, todo fue así, y, y eso te lleva a que, eh, obviamente, yo tengo mi consultorio, los kinesiólogos, los profes, lo esto, cambiar los días, de eso, todo fue, fue muy difícil, llevar a cabo, fue un cambio permanente, todo el tiempo, y seguíamos así, pero en este, en esta última etapa, se hizo extremadamente difícil, porque ellas eran, sí, sí, no, yo te quería preguntar, por algo que mencionaste al principio, eh, sobre los estudios, post, post, covid, eh, porque esto también, no solo debe ser importante, sino, para los futbolistas, sino también para la gente común, a la hora de realizar actividad física, o no, Esteban, ¿qué pudiste ver vos, desde tu experiencia? Totalmente, eh, bueno, la, la realidad es que, los pocos estudios que, que se están llevando, hay, hay pocos números, ¿no? eh, pero bueno, eh, si hubo, hubo, tuvimos un caso nosotros, de una miocardiopatía, eh, que, que, bueno, la tuvimos que estudiar, eh, con resonancia, con contraste, y, y tuvimos que hacer, dos, hasta tres, interconsultas con, con cardiólogos, eh, para ver si, después del covid, tenía la posibilidad, de ese chico, seguir entrenando, eh, de tomografías, y a nivel, eh, pulmonar, digamos, eh, a nivel respiratorio, eh, algunas nos vinieron con lo que se llama un vidrio esmerilado, ¿sí? Eh, son como, es lo que termina quedando post-covid, hace como una fibrosis en los pulmones, en la cual, eh, obviamente, eh, eso se va recuperando, pero, nos lleva, casi un mes, eh, poder poner a ese chico, eh, de vuelta, eh, con el grupo, porque, si bien puede entrenar, eh, se agita muchísimo, entonces, eh, hoy por hoy, como los entrenamientos, eh, son, eh, eh, muy intensos, eh, no lo puede llevar a cabo, y, y entonces, también, el chico se siente mal, porque no lo puede completar, y el técnico te dice, me lo está dando al 15% de la capacidad, eh, entonces, bueno, si bien no fueron muchos los casos, no, no voy a mentir, si fueron pocos los casos, eh, sí, eh, tuvimos que estar atentos, y, obviamente, como, como deportólogo, tengo que bajar esa línea de, de la gente que, que, que tuvo, y, y no sean deportistas, también deben hacerse estudios, post-COVID, el tema es que, que, la, la demanda es muy grande, y, y a veces es difícil, por las obras sociales, no, no todos tienen, o de, su inmedica, o la que quieras, que llegar a tener una capacidad, de, de que, a ver, eh, yo hasta hace muy poco, eh, tenía idioma, y si me te hagas una resonancia, eh, imposible, entonces, sin, sin, no tengo nada en contra de idioma, a mí me anduvo bárbaro, pero, hoy por hoy es muy difícil, este, eh, entonces, eh, hacer todo eso, sé que, es muy difícil, pero bueno, el que, el que compita, o el que, ejercite, o haga deporte, de forma amateur, obviamente, mi línea, es, es bajar de que, eh, mínimamente, mínimamente, no teniendo, no teniendo ninguna sintomatología, con una placa de tórax y un electrocardiograma, estaría bien, si, ya con sintomatología, yo no me quedaría solo con eso, si ya iría a una tomografía, y a un ecocardio, si, y si eso da algún patrón negativo, o patológico, ya, bueno, ahí ya, obviamente un médico te lo tiene que pedir, ¿no? Pero, eh, verá, ver por qué lado se puede ir, ya sea, resonancia, cardíaco, con contraste, ergometría, justo se, se trabó sobre el final, eh, se trabó sobre el final, bueno, estábamos hablando con el coordinador médico de Racing, Esteban Fernández, nos estaba contando un poco cómo estaban trabajando, ¿no? En este contexto, una linda nota que hemos tenido aquí al aire en ADN Deportivo, en el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, momento de hacer una pequeña pausa, pequeñísima pausa, y ahora vuelta, hablamos de los esports, se viene Roberto Borrego, aquí al aire en ADN Deportivo. que se va a hacer un nuevo video, y ahora se va a hacer un nuevo video, Gracias por ver el video. 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 Nosotros fantástico, otra vez encierro, otra vez muchas bajadas de videojuegos, otra vez horas dedicadas a jugar. La verdad es que no nos gusta mucho, pero bueno, lo bueno para nosotros es que esto sigue adelante. Si no hay nada para hacer, si no se puede salir, se puede jugar a algo. Ahora, Alberto, esta es la tendencia que se viene para la Argentina. Sí, porque en realidad en el resto del mundo está todo empezando a abrir y justamente están volviendo ya los eventos presenciales. De hecho, les voy a comentar de uno que ya está confirmado ahora para agosto. Así que la verdad es que estamos en un momento en el cual estamos como un poco atrás de lo que está sucediendo en el hemisferio norte, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Estados Unidos como en Europa están en pleno apertura y nosotros estamos en pleno cierre. Pero bueno, se presupone que para primavera estaremos igual que ellos, no sé. Vamos a ver, esperemos. 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 Nadie lo tiene claro. Lo esperamos nosotros. Lo destacamos aquí todos los viernes. ¿Ha sido un gran año en el balance para los e-sports? Ha sido un muy buen año en el sentido de, vamos a ponerlo así, en los e-sports en general en el mundo ha sido un excelente año. Excelente porque cobró el protagonismo que tenía para el target, empezó a ser protagónico para otras personas que no habían escuchado hablar del tema o que no habían tenido contacto con el tema, con el contenido. En el caso de Argentina es un poco diferente porque la situación económica ha hecho que, para que tengan ustedes una idea, el 70% de los ingresos de los e-sports en el mundo vienen por parte de los sponsors. Y después viene un poquito menos otro tipo de ingresos, ¿no? Pero en Argentina con la situación económica como la tenemos los sponsors se han retraído mucho. Prácticamente no hay pauta publicitaria de casi nadie. Con lo cual, pese a que los e-sports son un contenido que sigue funcionando, los sponsors más que nada se han metido en cosas más generalistas y no tanto tan particulares. Entonces, salvo sponsors que tienen mucho que ver con la categoría, ¿no? Telecomunicaciones, no sé, ese tipo de sponsors que sí tienen algo muy concreto con el target. El resto, que es lo que nosotros esperamos en Argentina para que la actividad, la escena crezca muchísimo, es que los sponsors de consumo masivo empiecen a entrar. En el resto del mundo, los autos sponsorean esto, las compañías de seguros sponsorean esto, todos los sponsors, todo tipo de categorías de todas las marcas auspician los e-sports. Acá todavía estamos remando como para que entren los sponsors de consumo masivo. Pero bueno, digamos que sí es cierto que nos ha ayudado muchísimo en visibilidad, en darnos a conocer. En que mucha gente que, digamos, en aparecer en los medios, cosa que antes no sucedía. Si ustedes miran hoy los medios tradicionales, los diarios, tanto en su versión digital como en su versión impresa, todos tienen noticias de e-sports, o de gaming, o levantan algo de tecnología relacionado con gaming y con e-sports, o aparecen resultados de campeonatos, ¿no? Entonces, eso era impensable hace año y medio atrás. Yo he tenido charlas con gente de medios hace dos años y me decían que esto no le interesaba a nadie, que era un mercado muy chiquitito. Bueno, todo lo que ha cambiado tiene que ver con el hecho de que la gente lo ha conocido. Entonces, es cierto de que esto nos ha mejorado. ¿Alguna más y alguna información más? Sí, contarles tres cosas. La primera es que el equipo del Kun Agüero se clasificó para la final en Islandia del Major de Valorant. Salió campeón latinoamericano, por lo cual estará en Islandia el 6 de mayo aproximadamente, compitiendo contra un equipo de Estados Unidos que se llama Sentinels, dos equipos de Europa, uno que es Team Liquid y otro que es Fanatic, dos equipos de Brasil, Team Vikings y Sharks e-sports, un equipo de Corea, Newton, un equipo de Japón, Crazy Raccoon, y un equipo del sudeste asiático que es X10 e-sports. Contra todos ellos peleará el equipo del Kun Agüero para tratar de ser el campeón mundial de Valorant. Así que, felicitaciones a los chicos de CruySports porque la verdad es que están funcionando muy bien. Otra noticia interesante es que se confirmó el desarrollador Valve, que es el dueño, digamos, de Dota 2, Dota 2, confirmó el máster presencial de International entre el 5 y el 12 de agosto, que va a ser en Estocolmo, y confirmó la decisión presencial. Esto es decir que va a haber equipos en el lugar, tratando de competir por ser el mejor en Dota 2, con una bolsa de premios de 40 millones de dólares. Lo cual hace muy interesante el campeonato. Y la última noticia interesante también para aquellos que quieren cambiar la Playstation que tienen por la nueva, les comentamos de que están agotadas en todo el mundo, y que no se va a normalizar la entrega hasta el 2022. Se han vendido hasta ahora 7 millones y medio de Playstation 5, se calcula que a fin de año van a terminar en alrededor de 15 millones en total de Playstation, y ha superado todas las expectativas y todas las previsiones por parte del fabricante con respecto a la venta. Ha funcionado muy bien, se ha funcionado muy bien, así que hasta el año que viene difícilmente tengamos acceso en Argentina a Playstation 5, inclusive porque las que se están vendiendo ahora, que son muy difíciles de encontrar, por supuesto que se están vendiendo al doble del valor, o al triple del valor, para aquellos que no pueden esperar, al triple del valor que teóricamente se vendía cuando se hizo la preventa. Es decir que cuando salió se costaba 100 mil pesos, bueno, hoy las podés encontrar, si las llegás a encontrar, en 200 mil o 250 mil pesos. Con lo cual, muchachos, los que esperan la Playstation 5, hay que esperar un poco, si la quieren tener a los precios normales, hay que esperar hasta el año que viene, hasta el 22, no va a haber, no va a haber, hay que hacer la fila. Así que, estas son un poco las noticias de esta semana, el resto, más o menos todo sigue adelante, la Liga Master de League of Legends sigue adelante, la Liga Local, con el nuevo Clausura, que es el campeonato que está ahora en movimiento, y después no hay mucho más dando vueltas. Espectacular, Robert. Como siempre, gracias por estos minutos, seguramente el próximo viernes nos volvemos a encontrar. Exactamente. Abrazo grande, cuídense, que sea una buena semana. Adentro. ¡Gracias, Peter, Roberto! Abrazo grande. Chau, chau. Adiós. Roberto Borrego ha pasado por los micrófonos de ADN Deportivo, ya llegando a las 5 de la tarde en la República Argentina. Querido Caruso, nos vamos a meter, como siempre, en los 5 de las 5, antes de la última pausa, con lo más importante que está pasando a esta hora en el mundo del deporte, comienza de esta manera. Hablamos de natación. Natación continúa la acción del selectivo nacional en el Senar. Hoy, en la tercera jornada, se disputan las pruebas de los 1.500 libres. 100 mariposas, 200 espaldas, 50 libres y 400 libres también. Ayer, Gabriel Morelli logró la marca B para el Tokio 2020 más 1 en la categoría 100 pecho. Pasamos a deportes. Se firmaron acuerdos para potenciar el deporte en Ushuaia. El objetivo es trabajar en conjunto con el programa Potenciar Deporte y también incorporar contenidos de abrir el juego a la política deportiva municipal. Pasamos al rugby. Calendario confirmado para el Rugby Championship 2021. El torneo comenzará el 14 de agosto con el duelo entre los Pumas y los Springboks. La vuelta al formato de cuatro equipos tendrá partidos en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, por lo que Argentina no jugará en el país. Seguimos con el fútbol. Empezaron los equipados en River a los futbolistas contagiados de COVID. No podrá estar para Adela. Ni tampoco a Angileri que han dado positivos. Restará saber en las próximas horas si hay alguno más que no podrá ser de la partida para el Múnico-Bayern. Cerramos con el voleibol. Tres jugadores dieron positivo y otros tantos quedaron aislados por contacto estrecho. Así, el viaje de la selección se reduce a nueve jugadores. Bien. Vamos a ir a una pausa la última de esta tarde y a la vuelta tenemos a Bordoni que vamos a hablar del fútbol argentino y la suspensión del deporte. Vamos a hablar del sudamericano, lo que está pasando con los atletas. Y tenemos más información del tenis, de la NBA, todo aquí hasta las cinco y media de la tarde en ADN Deportivo. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes constituimos alianzas estratégicas junto a Fundación Espoterra, Clip Solar y Gia Sustentable creando el Programa Federal de Deportes Sostenible ProFEDE. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canotaje y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Lascano Mica, nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo, servicio de dientes, desodorante, pastoral. Me llamo Guillermina Lazzari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo, cuidemos nuestra casa. Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes cuando han pasado cuatro minutos de las cinco de la tarde y nos vamos a meter en este espacio del fútbol argentino. Hoy estaríamos hablando de las semifinales que se vienen el sábado y el domingo, Independiente Colón, Boca Racing, pero Gordoni, vamos a dar marcha atrás. ¿Usted me dirá qué es lo que ha sucedido? Porque hasta ayer, más allá del anuncio presidencial, la Liga del Fútbol Argentino se iba a disputar igual. Bueno, hoy a la mañana todo cambió. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Nacho? Muchísimas gracias a saludarte a vos, a Santi, a toda la audiencia de ADN Deportivo, por supuesto, a todos los que hacen este programa. Bueno, hay que hablar de lo que pasó hoy a la mañana. Hoy a la mañana se llevó a cabo una reunión entre Cafiero y Chiquitapi, el presidente de la AFA y el jefe de gobierno de la nación, Santiago Cafiero. Se suspendió todo lo que es el fútbol argentino. Recordemos, se iban a jugar dos semifinales, como bien marcabas vos al inicio, entre Independiente y Colón y Racing y Boca en San Juan. Bueno, finalmente, ya se está hablando, ¿no?, de lo que es esta vuelta al fútbol, pero finalmente, esto para mí va a ir para largo, obviamente. Por lo menos este fin de semana no tendremos actividad en el fútbol argentino ni en el ascenso. Si bien, hoy se jugarán partidos tras ocho de la noche, ya después de esa hora estará todo suspendido y volverá a fase uno el territorio argentino. Bueno, el fútbol argentino con la primera semifinal que iba a ser Independiente, Colón, suspendida y Racing y Boca también suspendido. Esto trajo Nacho Santi varias idas y vueltas en los equipos, ¿no?, porque hay muchos equipos, mejor dicho, los cuatro, que querían jugarla inmediatamente hasta semifinales porque recordemos después a la vuelta en junio, recordemos que puede ser entre el 2 y el 6 de junio esto, el 8 arrancan las asimilatorias y ¿qué pasa? Racing perdería a Arias y Mena mientras Boca estaría perdiendo a Andrada, Zambrano, Villa, muchos jugadores que podrían irse de su club a la sección y eso traería problemas. Sí, 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 lo, hay un inconveniente con este tema, es que Colón es el único equipo de los cuatro que no le permiten seguir con los entrenamientos porque Boca, Racing, Independiente pueden hacerlo por sus competencias internacionales, por las competencias internacionales que están disputando. Ahí, hasta hay un tema, el otro va a ser la fecha en la que se va a realizar, hay un calendario muy apretado, ni hablar antes de la Copa América, va a haber eliminatorias y muchos equipos, bueno, en especial Racing y Boca van a estar perdiendo futbolistas cedidos a sus selecciones, Racing, sin ir más lejos, creo que tiene a quien para mí son las dos figuras del equipo, Arias y Mena, ni más ni menos. En principio el convocado es Mena, Arias todavía no está en la lista, así que en principio, bueno, igual no es poca cosa que Mena ya directamente no esté. Sí, bueno, y Boca, Andrada y Zambrano serían en principio. Y puede ser Villa también. Villa no, ya salió en la lista por lo menos para eliminatorias no, porque ya salió en la lista y no estaba Villa. Entonces Villa no, pero bueno, Zambrano no venía jugando y Andrada, bueno, puede ser, ha sido suplantado, mejor dicho, por Rossi de muy buena manera. Yo creo que el más por ahí contraseado en esto es Racing que pierde Buenamena y con posibilidades de perder a Arias. Por eso también tengo entendido que las intenciones de Racing serían que se jueguen después de la Copa América. Hay más problemas sobre eso también. Sí, ¿por qué decir Simón? Porque hay contratos que se tienen que renovar, por ejemplo, Colón estaría perdiendo a Burián y a la Pulguita Rodríguez, mientras tanto Independiente tendría que ver la situación de Sosa, su arquero, bueno, mismo Racing tiene que ver la situación todavía del Chelo Díaz que no la ha renovado, Tevez que todavía no renovó en Boca y después de junio se tendría que sentar a hablar. A ver, los equipos quieren jugar ya, más que nada también aprovechando el envío anímico que tenían algunos, por ejemplo, Racing e Independiente. Sí, sí, está igual, está igual. La verdad que para después de la Copa América podrían cambiar muchísimo los equipos, es verdad esto que explicásemos. Bueno, todo un tema y a resolver. Sí, y también influye los que pueden llegar. Hablábamos de los que se pueden ir, pero también están los que pueden llegar. Si el que se refuerza bien puede armar un buen sprint final, bueno, en este caso Racing Boca o Colón Independiente. Entonces, suspendido, todavía no hay fecha de confirmación. No, todavía no. Se está hablando de la posibilidad de que se juegue el 2 de junio y termine el campeonato el 6 de junio, pero esto sería muy apretado porque el 8, recordemos, empieza las eliminatorias en tanto para el Mundial de Qatar 20-22 y luego está la Copa América. A ver, uno cree que se va a hacer el 2 de junio, finalmente se va a terminar cumpliendo, pero hay que ver, también es una cuestión, analizar cómo sigue avanzando la cuestión sanitaria en el país. Recordemos que no está ligado a lo que se hable desde el Gobierno Nacional y al nuevo decreto que bajen después del 30 de mayo. también están los Juegos Olímpicos, los que Argentina va a participar, Boca, Racing, Independiente, seguramente tengan futbolistas que sean del agrado de Bocha, Batista, y ahí entramos en un nuevo tiradio afloje, que siempre termina perdiendo la selección argentina. Ojalá que no pase como en los Juegos Anteriores, que ha perdido muchos Juegos en la Argentina. Sí, lo más irónico es que después somos los primeros en quejarnos de que no pasamos la primera fase, pero bueno, los dirigentes se la llevan de arriba siempre. Aquí, Bordón, y la novedad es que no hay fútbol, por lo que queda por lo menos lo que estaba estipulado que se iba a jugar este fin de semana, todavía no hay fecha. Algo más para contar, tengo, bueno, tenemos lo que nos hemos desayunado en el día de hoy sobre el Kun Agüero, saliendo quizás de la Liga Argentina, que bueno, no hay actividad. Podemos contar un poco esto que va a pasar con el Kun, un argentino en Europa, en realidad dos, porque se juntan allí en el Barcelona. Todo parece indicar que Messi también renueva el contrato con su plato actual en el Barcelona, obviamente. El Kun Agüero podría estar firmando luego de que termine su participación en Champions con el Manchester City. Recordemos que el contrato iría hasta 2023. Es casi un hecho, todos ya lo están dando como nuevo jugador al Kun del Barcelona, falta igualmente la firma, por supuesto, y ver qué pasa. Otra cuestión y otra curiosidad del Kun Agüero, podría jugar por primera vez en el nuevo Estadio Independiente, en el remodelado, recordemos, si es sede de la Comelca y Argentina hace local en el Estadio del Rojo. Bueno, una pequeña curiosidad justamente hablando del Kun Agüero. Bien, había que llenar, ¿no? Entonces, el Kun cerca de estar en el Barça con Messi, con su amigo Lionel. Esa es otra de las novedades que tenemos aquí en esta tarde en ADN Deportivo ante la falta de información aquí en Argentina. Están pasando cosas en Europa y Bordoni que trae estos datos hermosos con Agüero en la posibilidad de jugar en el Estadio Nuevo Independiente, en el Libertadores de América. Es cierto, porque Agüero había jugado en el viejo Libertadores de América. En la doble visera. Exacto. Bien. ¿Algo más, Bordoni? O si no, lo despido. Cerramos rápido, mañana puede haber un campeón argentino, se trata nada más ni nada menos que el equipo del Cholo Simeone. Recordemos que el Atlético Madrid a las 13 se enfrenta al Valladolid, a la misma hora Real Madrid frente a Villarreal se define a la Liga de España. El Atlético entonces, si gana, es puntero y campeón de la Liga Española y el Cholo nuevamente se queda con la Liga. con un Angelito Correa, también es el otro argentino del Atlético Madrid que ha sido clave en este sprint final del equipo colchonero para sostener la punta a uñas y dientes. Bien, mañana entonces el Atlético contra el Valladolid. Bien, bien, lindo partido que se viene en este fin de semana. Bordoni, hasta el lunes un abrazo grande. Hasta el lunes Nacho Santi y a todo el equipo de ADN Deportivo. Un abrazo grande y buen fin de... Pasaba Simón Bordoni aquí en los micrófonos de ADN Deportivo contándonos esto sobre el final, ¿no? Bueno, un breve repaso. Sin Liga Argentina con Agüero muy cerca de jugar con Messi de Barcelona y con la posibilidad de que el equipo del Cholo pueda triunfar mañana con esta batería de noticias del fútbol argentino y europeo. Caruso, antes de que usted me diga lo que tenía para contarnos sobre el tenis y hablar un poquito del sudamericano. Le cuento que han sido confirmados 35.468 casos. 35.468 casos en la República Argentina, 695 fallecidos. Es el número de las últimas 24 horas cuando ya han pasado 15 minutos de las 5 de la tarde. Tenis, nos metemos en el tenis, querido Caruso. Nos metemos en el tenis para hablar de lo que sucedió hoy temprano en el WTA 250 de Belgrado donde Nadia Podoroja jugó su partido correspondiente a los cuartos de final ante Ana Konju, la croata, fue derrota lamentablemente para la tenista Rosarina que se despidió sin posibilidades de meterse en las semifinales por 6-4 y 6-3. Una buena semana de Nadia, bueno, llegó a meterse entre las 8 mejores del torneo, no pudo avanzar en la siguiente ronda, lo que hubiera significado una linda posibilidad no solo de pelear por el título, sino también de cosechar todavía unos puntitos más de cara a lo que es el ranking de la WTA y que todavía la tiene en una buena posición entre las mejores 50 tenistas del mundo, pero bueno, veremos si con las semanas que se vienen continúa la gira sobre polvo de ladrillos y va a venir Roland Garros muy pero muy temprano asoma en el calendario, así que esperamos que las buenas noticias continúen, en lo que va a ser este gran slam en la superficie que mejor le sienta a los tenistas argentinos. Bien señor, espectacular entonces la información del tenis, algo de la NBA que tengamos para repasar porque he visto alguna fotito en Twitter de Bildosa. Bildosa imagino que estará viajando para Nueva York, de eso se trata, se va a, bueno, va a viajar finalmente a los Estados Unidos para ya instalarse allí, y convertirse de manera oficial en nuevo jugador de los New York Knicks. Exactamente, por eso mismo le decía, viajando rumbo a Estados Unidos con otro argentino en la NBA como estábamos contándolo. el tercero en lo que tiene que ver con la NBA, el cuarto si contamos también la liga femenina con Florencia Chagas, se suman por supuesto a Gabriel Deck y a Facundo Campasso, quien está esperando todavía el inicio de los playoffs, que lo tendrán tanto a él y a sus Denver Nuggets como uno de los candidatos de la conferencia, los Denver Nuggets van a jugar mañana once y media de la noche ante Portland Trail Blazers por el primer juego de los playoffs y esta noche desde las diez de la noche se va a definir el último, la última plaza para la conferencia oeste que se la disputan Golden State Warriors y Memphis Grizzlies a partir de las diez de la noche veremos si la franquicia de Stephen Curry para mí uno de los mejores basquetbolistas de este momento logra meterse nuevamente en una instancia de post temporada con la última plaza vacante que queda para completar ya a todos los equipos que disputarán los playoffs tanto de la conferencia oeste como del este bien señor qué más para contarnos bueno nos metemos en el sudamericano sí vamos a hablar Nacho algo que mencionamos medio por arriba en la apertura de este programa y que es de gran importancia para el deporte argentino del 29 al 31 de mayo es decir en un poquito más de de una semana se va a disputar en Guayaquil Ecuador el campeonato sudamericano de atletismo número 52 y lamentablemente se conoció en las últimas horas que el Enard decidió bajar un vuelo por problemas económicos un vuelo charter que iba a transportar a 61 deportistas 61 personas mejor dicho correspondientes al staff de la selección argentina integrado por 20 atletas mujeres 30 atletas hombres y 11 personas del staff técnico redujo esta cantidad de 61 personas a 17 atletas y 2 técnicos esto hizo que 35 deportistas queden sin la posibilidad de poder disputar estos juegos sudamericanos en los que iban a competir por plazas en posteriores campeonatos del mundo y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1 también digamos que a partir de esta medida muchos perderían la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio esta noticia se conoció hoy apenas cuando en 6 días iba a ser el vuelo de Argentina hacia Guayaquil Ecuador le llegó esta situación a Santiago Maratea reconocido influencer de las redes sociales y que suele apoyar muchas causas haciendo una importante colecta de dinero y por ejemplo a partir de estas iniciativas por ejemplo ha conseguido ambulancias para algunos pueblos para el pueblo huachi que no contaban con una también ha conseguido costear un tratamiento de una nenita que lo necesitaba bueno es un influencer que a partir de su condición de hombre convocante en las redes sociales ha utilizado la ha utilizado para determinados fines benéficos bueno se quiere cargar esta causa al hombro ya empezó a llamar a la empresa de a la que el Enard había contratado el viaje para el vuelo charter para hacerse cargo de los costos del viaje y que ningún atleta se quede sin participar de un sudamericano una cita tan importante recién estaba tratando de seguir un poco en el corte la situación tal como la cuenta a través de las historias de su instagram no pude saber en qué momento estaba sé que estaba tratando de comunicarse con algún abogado para que lo ayude a firmar el contrato del vuelo así que bueno esperemos que tenga un final feliz para todos los atletas argentinos desde ya me saco el sombrero para con este muchacho Santiago Maratea que esta no es la primera vez que utiliza su poder en las redes sociales para un fin benéfico si a ver siempre no criticamos sino siempre alertamos sobre el mal uso de las redes sociales Santi y me parece que en este caso hay que destacar también cuando se utilizan bien las redes sociales nosotros aquí hemos sacado deportistas la comunidad a la que le consiguió una ambulancia bien bien nosotros a través de este programa hemos visibilizado historias de deportistas que estaban pidiendo fondos a través de Twitter para poder viajar y que lo han conseguido por eso siempre destacamos cuando se utilizan bien las redes sociales y que en este caso ha sido utilizada bien pedir los fondos la comunidad ha ayudado y se ha conseguido este vuelo bueno habrá que ver si legalmente se puede después como decías vos los abogados lo permiten las autoridades también lo permiten habrá que ver todo el proceso legal ahora el vuelo está eso es lo importante también el dinero ahora será momento de conseguirlo muy costoso el viaje pero lo importante es que se ha utilizado bien en este caso las redes sociales Flor Lamoglia la atleta que pasó por los micrófonos de ADN deportivo hace no mucho tiempo era una de las que estaba encabezando el reclamo porque justamente le tocó quedarse afuera del viaje bueno el vuelo había sido cancelado estaban tratando de volver a activarlo a partir de Santiago Maratea que se estaba haciendo cargo directamente de la negociación para reactivar el vuelo la verdad que impresionante repetimos esperemos tengan un final feliz para el deporte argentino directamente no solo los atletas que van a ir a competir si señor ojalá ojalá es lo importante lo que queremos y aquí lo difundimos bueno se viene un fin de semana con deportes desde otros países vamos a estar siguiendo lo que pasa en el MotoGP en la Fórmula 1 porque habrá actividad este fin de semana se corre en Monaco el gran premio de la Fórmula 1 pruebas libres 2 ha terminado Leclerc primero Sainz segundo Hamilton tercero la Ferrari liderando en el gran premio de Mónaco habrá que ver qué pasa mañana en la clasificación domingo en la carrera a las 10 de la mañana estaremos aquí el lunes con todo lo que ha dejado este gran premio uno más en Mónaco un circuito hermoso porque es un circuito atractivo para los espectadores no así para los pilotos y tenemos que comentarlo porque es lo único que habrá de actividad y por supuesto seguiremos con cada una de las historias visibilizando aquí en ADN Deportivo se vino un fin donde tenemos que cuidarnos más que nunca donde tenemos que respetar las medidas correspondientes los nueve días de confinamiento estricto para que la curva de los casos empiece a bajar que es lo más importante que cuando nos toque a nosotros tengamos la cama para poder estar en un hospital y no tengamos que estar esperando nuestras casas con la chance de que una cama se desocupe es lo principal es lo más importante Caruso querido le agradezco por esta nueva semana seguramente el lunes nos volveremos a reencontrar así será mi queridísimo a partir de las 4 de la tarde como todos los días de lunes a viernes en esto que es ADN Deportivo el programa del deporte nacional que tengan un muy buen fin de semana todos nosotros nos vamos Alan Martínez y Ricardo Maríngolo allí en Radio CAD Rodrigo España en el minuto a minuto en las redes sociales Augusto Santillán en la puesta al aire en CAD Play y querido Manutero por supuesto una producción un laburo fenomenal buen fin de semana para todos arrancamos la despedida aquí en ADN Deportivo el lunes seguimos con mucha más información mañana a las 10 en el colectivo del deporte estaremos charlando con distintos deportistas distintas historias de vida vamos a seguir recorriendo clubes en la sección club de mi país hay un montón de cosas para contarte mañana en el colectivo estaremos como siempre con él y Acosta buen fin de semana para todos y para todas y como les digo siempre hasta que el deporte nos vuelva a encontrar aquí en el colectivo vamos a ver